de la Vuelta a Colombia en bicicleta, aquí en Bogotá, con la presentación por equipo, las 18 escuadras que estarán presentes, 165 ciclistas que estarán rodando durante dos semanas, y los principales, los candidatos a quedarse con esta edición de la Vuelta son el español Oscar Sevilla, que defenderá el título con el equipo EPMUNE, también por el lado de Movistar, el boliviano Oscar Solís, el venezolano José Rujano, y los nacionales Robinson Chalaput, y Fernando Camargo, son los hombres llamados a ganar esta competencia, que empezará a rodar mañana aquí en la capital de la República, una contrarreloj, por equipos de 24 kilómetros, entre la avenida Boyacá y el parque El Tunal, contrarreloj, totalmente plana, que empezará a dar las primeras diferencias de la Vuelta a Colombia, mañana conoceremos entonces al primer líder de la competencia, y Telemedellín, estará acompañando durante estos 15 días a la Vuelta a Colombia, hasta la llegada a territorio antioqueño. Con la cámara de Gilberto Posada, soy Santiago Ramírez para Noticias Telemedellín.